El mundo se encuentra en vilo debido al escalonamiento del conflicto en Oriente Medio. Israel se prepara para responder el ataque que Irán le ha dado a su territorio mientras continúa su incursión en Beirut y en Gaza. Por otro lado, Estados Unidos, la ONU y las potencias europeas abogan por un cese de hostilidades pero no pareciera estar en el meridiano inmediato. Y mientras estas tensiones agitan la geopolítica mundial, en México Claudia Sheinbaum tomó posesión de la presidencia de su país y se convirtió en la primera mujer en ejercer este cargo. Pues para analizar este tema vamos a estar acompañados por Jorge Castañeda, este ex canciller, historiador y profesor de las universidades de Nueva York y de Ciencias Políticas de París. Bienvenido, Jorge, a Una Mirada al Mundo, ex canciller. Un gusto estar contigo, María Emma. Pues lo primero, Jorge, sería qué te pareció el día de ayer, su primer día de gobierno y hoy, ¿cuáles son esas primeras de cambio que podrías analizar sobre el México de este nuevo sexenio? Bueno, un poco predecible en muchos sentidos, María Emma. Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la mano del presidente saliente, de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una figura dominante en México desde hace seis años o incluso más. Y entonces ella, pues lógicamente en su discurso ante el Congreso al tomar protesta como presidenta y después en el Zócalo, Plaza de la Constitución en México ante sus simpatizantes, pues primero que nada se deshizo de elogios de López Obrador. En segundo lugar, subrayó el hecho de que va a mantener la mayor parte o prácticamente todas las políticas económicas, sociales, jurídicas, internacionales de López Obrador. Insisto, esto es muy predecible, no podía realmente decir otra cosa. Hubo un par de gestos que quizás alguna gente vio como una posible señal de pequeños cambios, pero en realidad ayer por lo menos no hubo nada que mostrara una distancia entre Claudia Sheinbaum y el sexenio de López Obrador, que también concluyó antier en México. Usted diría que este discurso muy feminista, ciertamente, y con un enfoque en su programa de gobierno muy poco o prácticamente nada, en política exterior, en la geopolítica, en la región inclusive. ¿Le sorprendió esa falta como de ver a México no solo hacia sí mismo, sino hacia el mundo exterior? Pues un poco insular, digamos, sí. Me pareció sobre todo que mientras diversas cadenas de televisión, incluso las mexicanas, transmitían su discurso y la ceremonia en el Congreso, o cadenas en español en Estados Unidos, la transmitían María E. Macos, veíamos los misiles iranís cayendo en Israel y veíamos los misiles de Israel, Estados Unidos, interceptando los misiles iranís. Es decir, veíamos en nuestras pantallas los efectos, la guerra que está en curso, lo que estás tú ahorita colocando en la pantalla, pues era para que la presidenta Claudia Sheinbaum por lo menos le contara, le narrara a la sociedad mexicana que ese es el mundo en el que México está inmerso, ese es el mundo en el que ella toma posesión y se convierte en la primera mujer presidenta de México. No tenía que opinar necesariamente al respecto, simplemente enterar, informarle a la sociedad mexicana, mira, este es el mundo en el que estamos y es un mundo endiabladamente complicado. Claro, la situación, y quiero poner este breve, aparte de su discurso, en el tema del cuidado a los derechos humanos, y un poco a ese escenario que para México ha sido importante, para que lo veamos y lo comentemos en un momento. Jorge. Bueno, ella defendió mucho la reforma del Poder Judicial que acaba de aprobar el Congreso mexicano a instancias de López Obrador y que mucha gente considera que es una reforma violatoria de derechos humanos en la medida en que suprime o suprimirá la independencia del Poder Judicial al hacer que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en México sean electos por el sufragio universal. Y esto es algo que en la opinión de muchos expertos de Human Rights Watch, de Amnesty International, de la ONU, del gobierno de los Estados Unidos, del expresidente Ernesto Sevillo de México, en fin, de mucha gente, todo esto es altamente peligroso para la democracia mexicana. Claudia Sheinbaum rechazó todas estas críticas, todas estas inferencias, diciendo que eran mentira y que con el tiempo se verá que su reforma del Poder Judicial es la mejor, como dijo ella. Traigo esto a colación porque, en efecto, el tema de derechos humanos, pues en México es un tema muy complicado. Durante el sexenio de López Obrador hubo prácticamente casi 200 mil homicidios dolosos en seis años. Son tasas que ya ni siquiera en Colombia se ven ahora, María Ema. Sí. Quería que habláramos un poquito sobre Estados Unidos y la relación con Estados Unidos. Para arrancar una breve palabra, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo va a ser esta posibilidad nueva para México? Bueno, para empezar, mucho va a depender, desde luego, del resultado de la elección de Estados Unidos a principios de noviembre. Si llegara a ganar Donald Trump y volver a la Casa Blanca, pues para muchos de nuestros países, pero quizás especialmente para México, pues las cosas se van a poner muy difíciles, muy tensas. Ya lo vivimos y sabemos que esto va a seguir. Si llegara a ganar Kamala Harris, pues tendríamos la posibilidad, por lo menos de la continuidad de la mayor parte de las políticas del presidente Biden, que no es que han sido favorables, pero por lo menos no son tan radicales como las de Trump. Por supuesto. Pues con Jorge Castañeda analizamos la llegada de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ser presidenta de México y el preocupante momento geopolítico que atravesamos.